La recolección de basura no para y cada día hay más hogares en Pérez Celedón con algún paciente con COVID-19. Es por eso que el manejo de los desechos tiene que tomarse en cuenta por parte de cada uno de los ciudadanos. El uso de doble bolsa es fundamental y tomar en cuenta los lineamientos tanto para los residuos sólidos y para el material orgánico. Nosotros a través del Ministerio de Salud, según lo que indica el lineamiento, nosotros solicitamos a la población que vive dentro de las áreas de recolección de residuos sólidos que realicen lo que indica el lineamiento, que es meter los residuos en doble bolsa plástica con desinfección. La desinfección puede ser con cloro, la desinfección va sobre la primera bolsa, va con ya sea cloro o con algún agente desinfectante. Y también para las personas que viven dentro del área de recolección de residuos sólidos, se les está solicitando que todo lo que son los residuos orgánicos de momento y mientras hayan personas contagiadas o aisladas, envíen los residuos con el resto de la basura. Uno de los aspectos importantes es la protección de la privacidad de las personas que están contagiados con el virus dentro del cantón. Básicamente lo que nosotros les pedimos es que lo echen en doble bolsa, los funcionarios de recolección por la parte de privacidad del paciente no saben cuáles son las casas o dónde están las casas con personas con orden de aislamiento y en eso sí, si el ministerio ha sido enfático, la identidad de los pacientes no puede ser revelada, entonces lo que les pedimos es que lo echen en doble bolsa y con toda la protección de lineamiento que establece. El personal de recolección de la Municipalidad Generaleña cumple con todos los lineamientos de protección, pero también cada uno de los ciudadanos tiene que colaborar con un buen tratamiento de esos desechos. Nuestros funcionarios andan con todos los equipos de seguridad que puedan tener, tienen suficiente alcohol en gel, tienen suficiente jabón líquido antibacterial y nosotros como municipalidad intentamos que ellos se protejan lo más que puedan, dentro de los camiones todos tienen que viajar con su mascarilla, verdad, con su mascarilla de protección respiratoria, pero sí está la contraparte, verdad, que la población nos tiene que colaborar con esto para evitar precisamente contagios en el personal de recolección y de la planta de transferencia de residuos sólidos. La responsabilidad es uno de los pilares dentro de todo este proceso.